Bueno, vamos a hablar de las cámaras del Asus Zenfone 8, es el dispositivo con el que estoy grabando. Estoy grabando en 8K a 30 fotogramas por segundo, también puede grabar 4K a 60, Full HD a 60 y permite también grabar el 4K a 120 fotogramas por segundo para hacer una cámara lenta. Tenemos una cámara principal de 64 megapíxeles, un gran angular de 12 y una cámara delantera de 12 megapíxeles. Es una aplicación muy completa, con modo noche, con modo pro, con diferentes modos, incluso modo cine pro. En general, bastante ágil y con bastantes funciones. Ahí hay un par de pequeños detalles de diseño que no me gustan mucho. Tenéis el análisis del Asus Zenfone 8 Flip donde me paro más a comentaros eso. Y en general la calidad de las cámaras es muy buena. Creo que la cámara principal es más que decente por un dispositivo de 599€ con el Snapdragon 888 y el gran angular lo cierto es que también me gusta. Es cierto que perdemos un poquito de detalle, con poca luz también pierde, pero en general el dispositivo es bastante solvente. Y la cámara delantera también está bien, tenemos un modo retrato correcto. En general me ha gustado bastante la interpretación. Un poquito más de saturación, un poquito más de contraste de lo que viene siendo habitual. Es una tendencia un poco del mercado para que las fotos gusten más a la vista. A mí no me desagrada en exceso, están más o menos bien controladas. Un buen dispositivo a nivel de cámaras.